Hola gente de YouTube, bienvenidos a este video y el día de hoy estamos jugando Minecraft Y bueno, vamos a intentar sobrevivir en este mapa que es el mapa polar Vamos a crear nuestra casa, crear objetos, buscar una mina para también el diamantito Así que ya me callo la boca que tengo y ahora sí vamos a buscar madera Así que vamos a aplicar esta madera Primero me voy a crear una mesita de crafteo Después un pico, un palo, más bien un palo y después ya el pico Perfecto Hay que hacerlo rápido antes de que llegue la noche porque hay veces en que llega la noche y pues morimos Fabricamos esto Un pico de crafteo y muchos palitos Con estos palos nos hace falta más madera Vamos a recolectar más Solo quitemos estas hojas primero porque me estorban demasiado y no me gusta que me estorben las hojas estas A veces me pregunto por qué los árboles tienen bastantes hojas Cortamos esto, cortamos esto, cortamos esto, cortamos esto, 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 esto También si quieren que haga una casa en el árbol, déjenlo en los comentarios En fin Cortamos esto, 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 esto Y esto, y esto, y esto Perfecto Vamos a recolectar más madera Con nuestras propias manos Obviamente Vale, creo que con esta madera ya es suficiente Perfecto Creemos esto Y ahora Nos vamos a la mesita de crafteo Ahí está Tenemos un pico, una espada Esto, esta puerta Dos Y escaleras Y ya nos gastamos todos los palitos A por más madera Tiene una maderita Ahora, ¿por dónde? Me voy a llevar la mesita de crafteo a otro lugar Para buscar más árboles Lo bueno de esta actualización de navidad Es que O sea, que hay hielo O sea, que podremos Caminar en el agua O sea, hay hielo Eso es lo bueno Así que Acá hay unos árboles Así que vamos a cortarlos Para conseguir más madera Vale, creo que ya Recolecté la madera suficiente Para crear más Más palitos Muchos palitos Y más madera Más palitos Ya tenemos muchos palitos, chicos A ver, ahora con esto Vale, vamos a tener que recolectar tierra Voy a recolectar tantita tierra Porque la voy a ocupar Ahora, ¿cómo me voy a pasar? Voy a pasar por aquí ¡Ay, qué boludo soy! ¿Y ahora cómo salgo? ¡Ah! Voy a intentar pasar de nuevo ¿Esto qué es? No, creo que esto no se puede ¡Uf! Ya tengo carga poca Vale, vamos por aquí Un lobo Ah, no, no es un lobo Es una especie de chacal O algo Acá hay agua Creo que aquí podré Crear mi casa No lo sé Vale, chicos Estoy quitando Todas las hojas Para poder Este Poner los árboles Estoy quitando Todas estas hojas Que me estorban bastante Bueno, con esta madera suficiente Con esta madera la hago Perfecto Me la guardo Me guardo los palitos también A ver si recojo esto Y vamos así Oye ¿Qué es esta cosa? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Me caza! Que te largues Cosa horrible Espera Espérate Ven Nada Ya pegué Vamos a crear nuestra casa, chicos A ver Y espero que haya carbón Pero espéranse Necesitamos carbón primero Porque si no ¿Con qué haremos Este Las antorchas? Necesitamos carbón Porque si no ¿Cómo haremos Las antorchas esas? Ok, ya la guardo Bueno A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Llegamos al carbón Vamos a A romper Todo Todo este carbón Vale, perfecto Perfecto Oh my god, chicos Es nuestro día de suerte Encontramos hierro Sí, perfecto Lo peor es que ya se está haciendo de noche Vamos a craftear este hierro rápido ¿Para qué? No puedo craftear Ya se está haciendo de noche No, chicos Me estafaron Ahí voy a tener que Esconderme acá abajo Esconderse Esconderse Lo bueno es que ya tengo un poco de carbón Se me va a ayudar A No tener miedo En la oscuridad Vale, chicos Ya estoy dentro de aquí Este Voy a ponerme una mesita de crafteo Agarraré toda esta tierra Perfecto Perfecto Voy a Voy a crear este Otro pico Porque mi pico ya se me va a romper Muchas antorchas Necesitamos 20 antorchas Una puerta Escaleras También necesitamos esto Más escaleras Perfecto Voy a poner Una antorcha Aquí Y ahora sí Tapamos esto A ver Qué pedo Ah, no Aquí no A ver Y listo Perfecto Y Quitamos ahora esto Eso Perfecto Así que bueno chicos Vamos a crear nuestra casa Vamos a romper todo esto Todo esto que no estemos Perfecto Perfecto Vamos a romper Todo esto chicos Perfecto Vale Vamos a Colocar las antorchas Aquí 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 Y aquí Chicos estoy escuchando Esqueletos que se están muriendo Así que Con nuestras escaleras Vamos a ver Qué está pasando allá Así que vamos a ver A ver dónde colocaríamos Nuestras escaleras Primero estaría Mucha tierra A ver Qué pedo Necesito 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 Ah, ya se hizo de día Perfecto chicos Perfectísimo chicos Perfecto 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 Ya se hizo de día A picar más A ver No, un oso Lo va a matar Con su oso bebé Ajá Le pegué a ese oso Ah, no No, me voy a ir por mí Ah, muérete Te voy a matar a tu bebé Maldito oso Muerte Que te mueras Maldito oso bebé Ahí estás Muerto No me caen nada bien esos osos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que se hayan divertido Creo que hoy va a haber parte 2 Porque va a haber parte 2 de este video De jugando a Minecraft Así que Hasta la próxima Adiós